Si me lo pedís, a mí me gusta, porque te gusta, te gusta a ti. Si me lo pedís, a mí me gusta, porque te gusta, te gusta a ti. Si me lo pedís, a mí me gusta, porque te gusta, te gusta a ti. Si me lo pedís, a mí me gusta, porque te gusta, te gusta a ti. I want to flayar amor, sin idealizaciones Jugar efecto de un goce para el placer de los tres I want to flayar love, entre tu y yo, entre vos y otros, entre yo y yo Con vos me pongo mi mejor pollera, comeme como papa fritas Con vos me pongo mi mejor pollera, en el gula y gula Con vos me pongo mi mejor pollera, lo activemos todo el día Con vos me pongo mi mejor pollera, mi mejor pollera, mi mejor pollera Si me lo predís, a mi me gusta, porque te gusta, te gusta a ti, si me lo predís A mi me gusta, porque te gusta, te gusta a ti, si me lo predís Con vos mi mejor pollera, mi mejor pollera, tu me pourquoi te gusta a ti, si me lo predís Just me lo predís, a mi me gusta, porque te gusta a ti, si me lo predís A mi me gusta, que te gusta a ti, si me lo predís Tomeme como un pato de gas Tomeme como un pato de gas Tomeme como un pato de gas Tomeme como un pato de gas